¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición a partir de las 20. Tiene que ver por la inseguridad, con la ola de violencia y la preocupación que esto genera. En 48 horas, 7 personas resultaron muertas en distintos puntos de Tucumán. Tenemos que hablar de 6 asesinados en la jornada de ayer, el presunto femicidio del viernes y un herido de gravedad que ingresó hoy al Hospital Padilla. Más de 500 familias del Ingenio Bellavista son afectadas por una deuda salarial que mantiene la industria con sus empleados. Acompañados por dirigentes de FOTIA y FEIA, decidieron cortar el ingreso del Ingenio y van a seguir con las medidas de fuerza, según dicen, hasta que esto se resuelva. Con esto y mucho más nos reencontramos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes.